¡Ay, qué sano poder utilizar palabras sin miedo, ¿no? Al juicio. Uy, como si tú conocieras eso. ¿El juicio? El miedo al juicio. Ni el juicio. Estamos viviendo el cambio de generación y aunque como adultos a veces nos saca de onda, eso es muy ochentero, el lenguaje de los chiabos también es muy ochentero, estamos encontrando un punto medio para comunicarnos. Por eso hoy estamos quitándole la cáscara al huevo y platicando sobre muchos de sus usos. Y ya mencionamos que algunos de los que tienen el huevo de gallina en la cocina, ¿cómo se utiliza la palabra huevo para implicar valor, ánimo? Y vamos a ver, porque se dice que hueva cuando no queremos hacer nada, o sea, es sinónimo de flojera. Huevo de charla, hueva, es una muy bonita expresión. Exacto. Y retomando el tema de valor, hablaremos de dos hermanos cineastas muy exitosos que decidieron convertirse en mujeres. Ya sé quién es. Oigan, ¿creen que las parejas han dejado darse el anillo? No. O sea, no, 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 o sea, la argolla, pues. ¿Es como la costumbre? Sí. Ah, yo que siguen. No, obvio, siguen. Bueno, pues. El tipo que te han dado quita a mis colecciones. No, no, no. Y me los regreso. Mira, mira. Así como. Miren. Nada. Miren qué tengo aquí. Nada más mi cosa está china. Ahí está. Ahí está. Su cosa china. Ahorita les explico, porque tiene labrado, tiene labrada que una rata, esto. Es de China. Ah, guau. Sí, para la suerte. Pero, bueno. Sí, hay gente muy emocionada todavía dando anillos. De recibir o dar el anillo. Bueno, pues las nuevas generaciones ya no piensan en el matrimonio como una muestra de compromiso. Y bueno, en este 2020, uno de nuestros consentidos sí lo dio. Adrián Uribe dio el anillo. Vamos a ver. Estoy contenta con esta noticia. De verdad, mi corazón está radiante, aunque sea lunes. El día de ayer, ¿quién creen? ¿Quién? Adrián Uribe. No, ¿por qué? Compartió con sus seguidores un momento muy especial en su vida. ¿Por qué? Le pidió. ¿A quién? A Tuani. No. Ay, no, le pidió a Tuani. Espérenme, ¿a mí qué? No, a Tuani Martín. Ah. Que está preñada. Está embarazada. Ocho meses. ¿Qué le habrá contestado? Yo estoy contenta, pero vamos a ver. A ver. ¿Sabes qué está bonito? Que primero le dio el anillo de compromiso y luego ya el anillo. Y luego el de compromiso. Sí, pues en la historia compartida, Adrián aseguró lo siguiente. Nunca pensé que me iba a poner tan nervioso. Mi corazón, mi corazón, latiendo a mí. Mi decoración. Mi decoración sobria, como por lo que pudimos ver. Íntima, de buen gusto, enamorado y plenamente convencido de querer compartir mi vida a tu lado. Mi amor. Y construir esta familia que tanto soñamos los dos. Así que, chicas, a ir preparando el vestido y los zapatos del payaso. ¿Por qué vas a bailar en la boda? Voy a bailar el payaso de rodeo con el señor Uribe. Y con eso de que estoy en todo y con todo, cuando se trata de espectáculos, me emociona sobremanera dar esta nota tan, pero tan, pero tan trascendente. Cristian Castro en pijama. ¿Qué? Y, bueno, Cristian Castro, Mariana. Cristian Castro sigue dando de cabra. Créeme, ¿por qué me dices, Mariana? No sé, porque me estabas preguntando hace rato que qué pasaba con Cristian y el Sayote. Acuérdate. Bueno, en medio de la ola de rumores en los que, pues, lo metió, el Sayola Mandrave al asegurar que hace años Cristian había golpeado fuertemente a su madre, Verónica Castro, pero al parecer sus fans, pues, como que no les gustó mucho y lo compararon con Beetlejuice. ¿Ustedes cómo lo ven? Sí, se parece a Beetlejuice. A ver, a ver, a ver. Sí se parece a Beetlejuice, pero ¿qué tienen en contra de Beetlejuice? A Beetlejuice se le respeta. O sea, es uno de mis héroes absolutos. ¿Tú tienes un poco a Beetlejuice, por ejemplo? Beetlejuice, Beetlejuice, Beetlejuice. ¿Por qué? Oye, cuando menos hay que agradecer que salió vestido, ¿no? Porque el sonotazo. Ya hay que agradecerlo. Mucho en común, como pudiste ver, entre Mariana y Cristian. Y Cristian, claramente. Cristian siempre sorprendiéndonos. Y a Mariana también le gustó el Sayote, dice. ¿El qué? El Sayote. Una cosa que le gusta a Cristian. ¿No te acuerdas del Sayote, Muna? No. ¿Qué masajito con Sayote? Así, hay masaje con Sayote. Y sale así con la tanga que te ponen para los masajes. Ah, ya sé. Ah, ya. Ay, pero como si hubiera sido de cubrebocas. Eso fue hace como 10 años. No, pero el Sayote no se olvida. Nunca. No, pero no me acordaba del evento. Ah, pero a Mariana también le gusta. Pero durante esta pandemia hemos visto a varios famosos en TikTok, entre ellos a una de las parejas más guapas, Angelique Boyeri, Sebastián Rulli. Y algo, vamos a ver sobre Boobies y Angelique. No entiendo muy bien, pero vamos a ver el video. ¿Por qué me hacen esto? Boobies. Es el round número uno. Bueno, arrancamos. Angelique Boyer. Sí, sí. Esa muchacha sigue encendiendo las redes porque fíjense que festejó su cumpleaños número 32 y publicó estas fotografías en bikini posando en toples. Inmediatamente, pues la imagen fue la Ikea en menos de una hora por más de un millón de calenturientos. Digo, de cibernautas. Artistas como Isa González, Diego Olvera, Consuelo Duval y, por supuesto, su novio Sebastián Rulli no dudaron en mandarle mensajes llenos de amor y deseándole que su vida tenga mucha luz y felicidad. Angelique, arriba las manos, Angelique. Levante la mano, ¿quién está gozando? Levante. Y vamos a recordar la pregunta en redes. La palabra huevo la utilizo para... Marta. A, la cocina. B, para darme valor. C, tengo que hacer algo a la fuerza. O no quiero hacer nada. Yo prefiero pagarme valor, ¿no? Sí, pagarme valor. Con muchos, con muchos. Hay que tenerlos. Aunque te estés muriendo de miedo, el valor, así, tiene que salir en los peores momentos. ¿Estás de acuerdo? Con la adrenalina te sale. ¿Sí o no? Sí, sí, totalmente. ¿Cuándo has tenido que sacarlos así, la casta, digamos, las agallas? Ah, porque también se le puede decir las agallas. ¿Y? ¿Cuándo las has sacado? ¿Cuándo has tenido que tenerlo con huevos? No, no, bueno, pues muchas veces. Sí, muchas veces. ¿Tú? Ay, sí, muchas veces. Muchas veces. Muchas veces que tú. Tengo el doble de tu edad. Entonces no vienes bien. No, no vengo bien.